Ante todo la gratitud a todos ustedes, la palabra no es la mejor, las dueñas de casa que crearon este ámbito, este cenáculo Bernadero y todos aquellos que han trabajado para hacer de estos espacios un cenáculo para que el Espíritu Santo soplace cómodamente a través del corazón de cada uno de ustedes. Si bien las gratitudes van al final, pero como estamos cansados y empiezo al final de la misa a dar gracias, las listas suelen ser engañosas a las canocianas y a todo el equipo que ha trabajado, servidores, liturgia, etc. En el etc. están todos. Mi vida es misión, la santidad es una misión, yo soy una misión en esta tierra. Nadie como San Pablo ha podido comprender el misterio de esta vocación y regalarnos esa metáfora que él repite varias veces hablando de la vida cristiana, su vida de perseguidor y perseguido en términos de carrera y combate. Lo dirá a Timoteo, lo dijo hoy en este texto tan bello escrito desde la cárcel a los cristianos tan amados de Filipo, una carta que aún desde la cárcel no deja de ser un himno a la alegría, donde la palabra alegría aparece unas veinte veces en cuatro o cinco capítulos. Y lo dice en la carta a su mi lecto hijo en la fe Timoteo, a quien le confiesa estoy a punto de ser derramado como una libación. He luchado el buen combate, con mi carrera conservé la fe. La fe nos ha reunido en este día de gracia y de luz que también es divino. No es la meta todavía, queremos alcanzarla, pero Pablo nos sopla al oído del corazón algo para comprender más profundamente el misterio que celebramos, no sólo el de la misa, sino el que celebramos durante todo el día. Nos reunimos para celebrar un encuentro pastoral. Y es que nosotros no pretendemos alcanzar a Dios con nuestra propia justicia o modo de ajustarnos a Él, sino que pretendemos llegar a Él conscientes de que Jesús nos ha alcanzado. Es Él el que nos ha alcanzado y es Él el que marca a fuego en nuestro corazón su propia justicia o modo de ajustarnos a la voluntad de Dios. En este domingo quinto de cuaresma, ya la semana que viene, si Dios quiere, domingo de Ramos, ya estamos tocando el misterio de la Pascua, nos sorprende Isaías con este texto del cual surge como una antífona algo que nos parece un poco confuso. No se acuerden de las cosas pasadas. Por otro lado, queremos hacer memoria. Quien no sabe dónde viene, no sabe a dónde va. Recién en el video, en las reflexiones de todos ustedes en distintas pastorales o esta mañana transversales, hemos hecho memoria. Lo que hicimos, lo que dejamos hacer. ¿A qué se refiere Isaías? No es borrar la memoria. Incluso Francisco, Papa Francisco, en el Encuentro Nacional de Juventud, ya el año pasado, en Rosario, se acordarán, en ese video mensaje, sorprendió a todos con una frase que me gusta repetirla porque él tiene ese carisma, ese don de poner en una imagen cosas que tardarían mucho en ser explicadas. Le decía a los jóvenes y estos imantados, comprendían muy bien, con el aplauso y el silencio realmente cómplice con Francisco, decía, descuiden, desconfíen de los payasos de la historia. Aquellos que le dicen que todo empieza con nosotros. Y aquí no hay mano izquierda que alcance, ni derecha que tampoco alcance. Los que dicen con nosotros empieza todo. Por lo tanto, este no acordarse de cosas pasadas. No se refiere a eso, sino se refiere a aquellos que incluso pretendemos marcarle la cancha a Dios acerca de lo que debería hacerse y no se hace. Él está por hacer algo nuevo y se anima a decirnos, dense cuenta. Y en el Apocalipsis, peor, peor, porque dirá, yo vengo a hacer nuevas todas las cosas, no algo nuevo. Pablo nos ayuda a entender esto de dejar el pasado sin por eso confundir esto con no tener memoria. Saber olvidarnos del camino recorrido, no mirar atrás cuando empuñamos el harado. Decía recién, y no es ninguna novela, misericordia et misera, con esa genialidad de la gracia de San Agustín, define como un sermón mucho más elocuente que el balbuceo al que los estoy sometiendo como una tortura, misericordia et misera. La misericordia quedaron solos ellos dos, la miserable y la misericordia. Pero esto, palabras de San Agustín, las comenta a su vez Francisco en esa carta apostólica al terminar el año de la misericordia, se recordarán en noviembre del 2016. Lo comenta diciendo en esa carta que lleva este nombre, misericordia de la misericordia et misera, concluyendo ese año diciendo y parafraseando y comentando este texto de Juan que acabamos de escuchar, la lútera. Hoy la providencia también nos regala esta coincidencia providencial, primero junto a otras dioses y como decía esta mañana Santa Rosa y Córdoba. Pero sé por qué todo se revela en la misericordia, en el amor misericordioso del Padre. Dios lee el corazón de cada persona y con su espíritu intentamos leer el corazón de esta iglesia particular de Bahía Blanca. Hemos estado hoy unidos para eso, para mirar con misericordia, también las miserias de tu iglesia, santa y pecadora a la vez. El abreaqueísmo, y estamos hartos, no lo digo en plural, en mayo estático, es lo más fácil, siempre lo negativo, siempre lo que no va, siempre lo que no es fijarse en lo que yo hago. En una autorreferencialidad que a veces es narcisismo individual y las más un narcisismo colectivo. No. Hoy quedamos en el centro de nuestra atención, pero hay dos miradas. Imaginemos la iglesia de Bahía Blanca en el atrio del templo, delante de todos sorprendida en fraganto. Adulterio, porque ir detrás de otros dioses es en el Antiguo Testamento Adulterio. Imaginemos que estamos aquí con piedras en nuestras manos prolongando la dureza de nuestro corazón, porque las manos prolongan la dureza del corazón. Con este dedo índice suelto, siembro o disparo. Hay un himno de la liturgia que dice, haz de esta piedra de mis manos una herramienta constructiva, cura su fiebre posesiva y abre la vivienda de mis hermanos. Y la iglesia está acá, desde su pastor, sacerdote, diáconos, consagrados, sagrados, comprometidos, no comprometidos, de novios, casados, todos nosotros. El templo y el atrio del templo es un espacio que manejamos a la perfección. Es el cuadrilátero donde nosotros sabemos marcar la cancha. Una iglesia a su vez que pide ser comprendida, perdonada, liberada, solo la mirada de Jesús y no los que vienen a acusarla porque según nuestra ley la de Moisés debe morir. Jesús es piedad y compasión. Y a quienes quieren juzgarla y condenarla por sus pecados que están, que existen, sino Jesús hubiera dicho otra cosa y no vete y no peques más. Estamos aquí en tiempo de cuaresma para decir, sigue adelante en tu carrera, no peques más, iglesia de Valleblanca. No confundo la iglesia con los pecados de los hijos e hijas de la iglesia, por supuesto, pero ustedes me entienden. Revestidos de misericordia aunque permanezca la condición de debilidad por el pecado. Esa debilidad es superada por el amor que permite mirar más allá, vivir de otra manera. Y experimentar esta misericordia, me parece que es lo que hemos vivido hoy, exige dejar toda actitud de desesperación y toda actitud de presunción tan peligrosa la primera como la segunda porque la desesperación y la presunción tienen un elemento común que es el cronometrar la acción de Dios en nuestra vida. Desespera el que dice Dios jamás me va a perdonar esto que hice. Presume el que piensa que tiene la vaca atada, total Dios me perdona. Y eso es querer cortarle las alas al Espíritu Santo y llevarlas a la jaulita conmigo. Experimentar la misericordia produce alegría porque nos libera de esa, diría demoníaca, presunción y diría también demoníaca desesperación. De la tristeza, del aislamiento, ¿qué hemos hecho hoy? Ponernos a la escucha. Experimentar el perdón, no porque algunos se hayan confesado bastante, gracias a Dios, sino porque escuchando uno dice, ah, pensar que yo pensaba que este o que aquella y escuchar ese punto de vista me hace dilatar el corazón, derribar prejuicios. Es la verdadera conversión pastoral que comienza por la palabra de cada uno, la palabra proclamada, los sacramentos, la catequesis y no voy a nombrar todas las pastorales. La palabra y el ministerio de la reconciliación. Todos juntos hemos estado. Esta mañana de una manera transversal, por decirlo de una manera gráfica, esta tarde por pastorales. Hemos vivido la auténtica y más bella sinodalidad, todos caminando con un mismo camino. En fidelidad, sí, pero de una manera creativa. En creatividad, sí, pero fiel a la Iglesia. Y termino con algo que surge del Evangelio y que nos podría ayudar a leer la historia de nuestra patria. No digo desde 1976 en adelante, pero ayudar a leerla de una manera más profunda. Y creo, sin forzar los textos, ni caer en un fundamentalismo de la palabra, que sería imposible porque la palabra nos desborda, la palabra con mayúscula. Fíjense que la actitud que ha herido, agrietado, torturado, asesinado a argentinos de distintos colores e ideologías, ha comenzado siempre por una mano señalando el pecado del otro. La acusación. No la acusación de sí mismo. Tampoco la corrección fraterna que lleva una, no escondida, pero una acusación o un compartir en el corazón lo que veo no se adecua a tu corazón generoso, el del bautismo. Ni corrección fraterna ni acusación de sí mismo. Es crache. Los medios, algunos. Nosotros que nos hacemos más poderosos que los medios con nuestra digitupuntura cotidiana, en la que enseguida mandamos un palo sin preocuparnos de el que la ley que está, qué le está pasando, es crache, acusación. Y después encima nos hacemos los ofendidos. Miren lo que pasó en Luján, me dijeron, cuando los hogares de Cristo se habían reunido para dar gracias a Dios. Pero al mismo tiempo la Iglesia tiene que hacer algo con estos drogadictos. Lo haces y acusás. No lo haces y lo acusás. Es un suicidio colectivo lo que estamos viviendo, señalando. Pero las piedras que tenemos en las manos ni siquiera son piedras para esta mujer sorprendida en adulterio, porque terminará el capítulo 8 diciendo que quisieron apedrear a Jesús. Cuando apedrean a un hermano o una hermana, quieren apedrear a Jesús. Y empiezan con comentar esta frase de sermón aparte, empiezan por comentar esta actitud social aparte, extrapolándola del contexto del Evangelio y señalando. Total, algo queda. Y lo que queda es la muerte. No queda otra, no hay otra solución. No escucharon ustedes esta frase tantas veces en lo económico, en lo político. No hay otra que esto. Tampoco había otra que esto lo que acabamos de ver. Hubo visitas apostólicas en nombre del Papa Pablo VI. Hubo confirmación en la línea pastoral. No hubo caso. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. No hay peor sordo que el que no quiere ver. Y no estoy defendiendo esto o aquello. Esto no es un ring donde el referí de turno levanta la mano de uno. Esto es lo que nos pasa. Lo que nos ha pasado, lo que nos pasa y lo que uno espera, porque hará nueva Señor todas las cosas que no pasen nunca más. Este es aquel, aquel que enseña a este, total, algo queda. Y al final no habrá otra cosa que sacarlo del medio. Porque también con Jesús pensaron aquellos, lo vamos a repasar la semana que viene, muerto el perro y se acabó la rabia. Pero que no es rabia, es el Evangelio. Queridos hermanos, hemos vivido una jornada gozosa. Hemos vivido una jornada luminosa. Hemos vivido, por qué no, una jornada dolorosa. Porque sólo la Iglesia nos arranca nuestro mezquino y selvático egoísmo, como decía San Pablo VI. Si sólo para ella la Iglesia parece que he vivido, confesaba. Y quisiera que ella lo supiese como una refusión, una confesión de amor que sólo cerca de la muerte uno se anima a decir. Iglesia, te amo. La misma que acusan, que acusamos con piedras en las manos, es aquella que queremos apedrear y terminamos apedreando a Cristo, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo que vive en la historia. Termino. Pablo vivió esa experiencia. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres el Señor al que yo persigo? Tú me estás persiguiendo a mí cuando persigues a la comunidad. Por eso, antes de levantar un dedo contra un cura, contra un obispo, diácono, religiosa, religioso, comprometido laico, acción católica, terciario dominico, misionero francés en Argentina, franciscano conventual o el que quieras tenés aquí para elegir, pensá en Jesús. Y pensar en Jesús es reconocer que con Él hicieron lo que quisieron. que este viento sinodal nos ayude a seguir andando nomás. No importa el camino recorrido hasta llegar a la meta. No con la propia justicia que viene de la ley, más que nunca ahora se cita la ley para hacer lo que se les canta a todos, sino la que viene de Jesucristo. Él nos conoce, sabe que queremos amarlo y sabe que vamos caminando hacia Él. Martirio es el dolor de cada día sin Cristo y en el Señor es abrazado. Los felicito por esta jornada del Espíritu, jornada sinodal de un camino que hacemos juntos.